Vamos a amanecer El volcán Cumbal Tufiño, Ecuador Vamos a hacer el ascenso al volcán Chiles Y lamentablemente Jamás me imaginé estar en contacto con las personas de acá del Ecuador Es que son increíbles, miren Aquí tenemos a una paisana del Ecuador Cuéntanos, ¿qué está pasando? No, es que ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo es que dice de las bailas las ollas y los sarténes? Ah, como es, el dicho se ha dicho es bailas, es cuando algo está muy, muy grave como ahorita es de rumbo No hemos llegado a nuestro destino por eso no es de baila O sea, que baila Tuqui, tuqui, papá Tuqui, tuqui, papá Bueno, estamos aquí Al pie del volcán Chiles Excelente Hoy vamos a hacer el ascenso Con nuestro guía Edison Edison Y aquí nuestro grupo de exploradores Vamos con toda Un equipo Vamos 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 a llegar aquí al espectacular grupo Al fondo El Cerro Negro Está en la Laguna Azul Chilin Chilin ¡Volta Chile! ¡Bravo! 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 ¡Qué hermoso paisaje! ¡Wow! ¿Listos? ¡Vamos! Lagunas ¿Cómo vamos con este ascenso? ¡Volcán Chiles! ¡Súper! Las bocas del volcán Chiles Laguna Verde Y hay otra Laguna Turquesa ¡Wow! Impresionante La hermosa Laguna Verde Estamos ya en esta hermosa parte Ya estamos escalando poco a poco Para llegar a la parte más alta ¡Miren! ¿Encontraron un hielo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Miren el hielo! ¡Miren el hielo! ¡Sí! Es lo bonito de subir estos increíbles abismos, montañas ¡Miren! 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 Lo increíble que pueden visualizar En el fondo nuestro volcán Nevado Del Cumball Está hermosísimo el día de hoy Aquí ya tenemos el hielo ¡Miren! 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 Y el hermoso volcán Bueno señores Hemos llegado Cumbre Volcán Chiles Buenas muchachos Bueno, hemos llegado a la cumbre Volcán Chiles Qué bien Y esto es la cima Del Volcán Chiles Hemos llegado Miren Y esto es lo que se puede visualizar Al fondo del Volcán Cumbal Esto es supremamente increíble Esto es lo que podemos visualizar De la parte alta Miren esto Hermosísimo Estamos Miren esto Volcán Chiles Super muchachos ¿Dónde estamos? Chiles Excelente Miren aquí viene Buenas muchachos Felicidades Llegado Han llegado Vistas increíbles De la parte De aquí De Volcán Chiles Miren esto Espectacular 4,723 metros Sobre el nivel del mar Miren esto Increíble A las 2 de la mañana Este es el otro pico Del Volcán Chiles Bueno Bueno cima del Volcán Chiles Excelente Bravo Lo logramos Sí se pudo Buena Aquí estamos La Cruz La Cruz ¿Dónde está nuestra crucecita? Volcán Chiles Seguimos en redes Súper Bacanísimo Volcán Chiles Bravo Lo logramos Sí se pudo Sí se pudo Sí se pudo Un excelente equipo Alejandra Si nos estás viendo Te la perdiste Súper horas corriendo Hacia allá Todos Adiós Adiós No puedo parar Ahora quisiera correr Aquí La chafelera 4,717 Bendecidos Con Dios Hoy aquí Desde la cima Del Volcán Chiles Paisaje Definitivamente Hermoso Lugares Increíbles Lindo lindo paisaje No lo puedes perder Por ningún motivo Esto es único Volcán Chiles Hemos subido Esto es Lo que se puede visualizar Y aquí vamos Cruzando montes Cruzando ríos Para poder llegar A estas cimas Increíbles Aquí vamos Para mi canal De YouTube José Meldubio Espero que les guste Esta excelente aventura Hay que dejar los miedos Hay que dejar los temores Hay que arriesgarse A vivir Esta increíble aventura ¿Cómo va a vos? Bueno aquí vamos Aquí vamos a ir Vamos a ir allá Pico más alto Aquí vamos Descolgándonos Bien esto de increíble Aquí vamos Aquí podemos ver Hielo Aquí está mi amigo Entre la división Entre las divisiones De los abismos Miren este es el abismo Colombia y Ecuador Por aquí tenemos el abismo Del ecuador Miren impresionante Y acá Ya podemos visualizar Todo el abismo De la parte colombiana Al fondo El volcán Cumbal Todo esto que miran Es hielo Es carcha Y aquí vamos 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 Por esta Hasta subir Al pico Más alto Sin temores Siempre subiendo Vamos Mire como se mira Wow Miren donde están ellos Increíble Mírenlos Buena Buena Wow Increíble Paisaje Volcán Chiles Llegamos Al otro Filo Miren Esto Increíble Bueno Esto es lo que Tenemos que subir Hermoso Abismo Volcán Chiles Miren Esta es la parte De Colombia Miran Esta es la faceta Que miran De la parte De Colombia Volcán Chiles Esto es increíble Miren esto Esto es lo que Hemos subido Estamos Más de Cuatro mil Setecientos Sobre el nivel Del mar Mira mi amigo Edwin Superándose Cada día Miren muchachos La otra Parte más alta Está el pico El pico Menor Y este es el Pico más alto Volcán Chiles Para todos Mis amigos De YouTube Excelente Volcán Chiles Volcán Chiles Para todos Esto es espectacular Espero que disfruten Este hermoso Video Las hermosas Vistas Panorámicas Increíbles Hoy un día Sensacional Aquí Desde lo más alto Del volcán Chiles Podemos ver La cara Del Ecuador Y la cara De Colombia Estamos aquí Desde mi canal De YouTube Mirando todos Los volcanes Volcán Cumbal Y miren Estas hermosas Panorámicas Esta es la faceta Que se ve Desde el lado Colombiano Aquí va bajando Mi amigo Edwin Super Bacanísimo Y aquí Están las lagunas Miren Estos son los Valles Toda la parte De las lagunas Y al fondo Podemos ver La parte Del otro pico De aquí Del volcán Chiles Esto es Supremamente Increíble Espero que Les guste El video No se olviden Darle like Suscribirse A mi canal De YouTube José Meldubio Y vamos Por muchas Muchas Más aventuras Y muchos Más de estos Precipicios Que donde me llegue A caer Hasta aquí Llega Pero todo Lo hago Por ustedes Para que vean Visualicen Este increíble Increíble Paisaje Desde aquí Desde lo más alto Del volcán Chiles Miren Esta es la cruz Que aquí está En el volcán Chiles Esto es Hermoso Impresionante Aquí estamos En los picos Más 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 Altos Vamos Síganme Todo el video No se lo pierdan Está Supremamente Súper Súper Severísimo Esto ha sido Un ascenso Espectacular Desde el volcán Desde el volcán Chiles Estos son Paisajes Increíbles Y espero que Disfruten De este ascenso Vengan Con todo Respeto Del mundo Con toda La delcadeza Teniendo Todos los Parámetros De seguridad Debajo Debajo del video Les dejo La ruta Les dejo Nuestro guía Que nos hizo El servicio Para que vengan Y disfruten Del hermoso Volcán Chiles Al fondo El hermoso Cerro Cerro Negro Que un día De estos Vamos a Hacer allá La subida Miren la parte Del nevado Que está aquí En la parte De Chiles Y no Esto es Algo muy Muy hermoso Estas rocas Que sobresalen Aquí Desde el volcán Chiles Miren La falda La parte Que puede visualizar Desde Colombia Todo esto Lo hemos recorrido El día de hoy Abajo Las lagunas Miren las nubes Estamos Por encima De las nubes Al fondo Nuestro hermoso Volcán Cumbal Y bueno Esto es todo Lo que vamos A poder visualizar Desde aquí Desde el volcán Chiles Miren esto Ahí va Nuestro amigo Edwin Esto es Increíble Volcán Chiles Desde la parte Más Más alta Abajo Están otras Dos lagunas Y acá Vienen Haciendo el ascenso Por esta parte Miren Miren Este precipicio Miren La parte De Ecuador Hermoso Cerro Negro Bueno Aquí culminamos Esta excelente aventura Vamos a seguir disfrutando Visualizando Estos Excelentes Paisajes Y aquí Desde la cima Del volcán Chiles Y vamos a comenzar Ya Adiós Volcán Cerro Negro Adiós Volcán Chiles Adiós Escarcha Bueno Vamos a comenzar A descender A ver Cómo nos va Fuimos para allá Vamos a comenzar aquí Ya al descenso Para bajar a la otra punta Y regresar Muy muy hermoso Esto Tenemos que bajar por aquí Y Irnos hacia allá Vamos 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 El volcán Chiles Parte que divide A Colombia Y Ecuador Y este hermoso Montículo De tierra Así se ve Desde lo lejos Wow Ahí están mis compañeros La parte más alta Vamos para allá Vamos para allá Recorriendo todo esto Muy muy excelente Desde el volcán Chiles Excelente A todo el mundo ¿A quién quieren saludar? Cuénteme Alejandra Lo necesitaba San Pedro Que no quiso venir ¿Lo perdiste? Se lo perdieron Se lo perdieron Se lo perdieron Se lo perdieron Miren Hoy fue increíble El día Dios Gracias Este día maravilloso El equipo Excelente El equipo Excelente Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un día garantizado Vea Y gracias encima Bien Bacado Gracias equipo Gracias Diosito Llegamos excelentemente bien Recuerden Hacer muchas aventuras En mi canal de YouTube José Beldubio Bravo muchachos Bravo Ahora con las aventuras de Natalia Por favor De acá Desde el volcán Chiles Síganos Síganos Este es el precipicio Que podemos observar Desde la parte alta Miren esto Miren esto Miren esto Buenas niñas Buenas Super Nos fuimos Nos fuimos Hola a todos Hoy estamos aquí En la cima Del volcán Chiles Visitando este Hermoso paisaje En la parte del fondo Está el pico más alto Está el cerro negro Y por el lado de acá Tenemos la parte colombiana Está el hermoso volcán Cumbal Todos estos hermosos Precipicios Lagunas Aquí En el volcán Chiles Y esto es lo que podemos visualizar Desde la parte más alta Del volcán Chiles Desde el ecuador Todo lo que nos divide Todo lo hermoso De este Excelente Excelente paisaje Vamos por más Gracias volcán Chiles Por recibirnos De esta hermosa manera Así nos fuimos Nos Vamos a hacer El descenso Miren este Miren este Hermoso balcón Increíble Alcón Miren Ahí viene En la compañía Con este Hermoso Halcón Vamos a hacer Este Descenso Poco a poco Con el hermoso Volcán Chiles Y vamos A hacer Todo este descenso Hasta llegar abajo Hasta las antenas Nos fuimos Pues Adiós Volcán Chiles Hasta la próxima Hasta la próxima Nos vamos Y empezamos El descenso Miren Vamos Poco a poco Bajando La laguna verde Volcán Chiles Nuestra meta Ya es este pico Aquí llegamos Chiles Todo su esplendor Próximamente Lagunas del voladero Y el bosque Encantado Y el bosque Y el bosque Ya es este pico Y el bosque Resulta Jalat Y el bosque Así Volcán Chiles Y el bosque Vuelve 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 Y el bosque Y el bosque Y el bosque Y el bosque Vuelve ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está mi corazón! ¡Fío, helado, abandonado, triste, solo! ¡Corazón, corazón, no estés así! ¡Aquí desde el volcán Chiles! Corazón, lo vinieron a dejar aquí en esta pendiente Frío como ella Al fondo los picos del volcán Chiles Hermoso corazón Sigue palpitando, por favor no dejes de latir Eres mi corazón Adrenalina te da para todo No pienso en nada Abatallando, abatallando, llegaron muchachos Se llama sacrificio ¿Quién les dijo que esto iba a ser fácil? Cuéntenme, ¿quién dijo que esto era fácil? El canal ¿Qué les dijo el guía? Bueno, acabamos de bajar a un vallecito pequeño Estamos esperando a los compañeros para continuar Este hermoso ascenso por el volcán Chiles Y ahorita nos vamos a las aguas Gediondas Tufiño, vamos a ver cómo nos va A ver si a los muchachos les queda energía Porque los veo Los veo Y a muchos les va a hacer falta es la trucha Comidita para recuperar energías Y continuar el descenso Desde el volcán Chiles Miren, ahí están los muchachos Tomando el solecito Hoy fue un día completamente espectacular Espero que vengan, disfruten De estos hermosos paisajes Mi canal de YouTube, José Meldubio Siempre salimos Espero que se suscriban Compartan el video Y aquí en la ciudad de Pasto Pues hacemos siempre Eventos de este tipo Para que vengan Y sigamos Realizando muchas, muchas aventuras más Espérfina Y también Desde la cola Aprendizando Puente Las f grid reformes Son cosas Son cosas Son cosas Des riotas Tú Sonas odio Declaras Son cosas Son multin脱ie Son 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está el cóndor! Fue un placer, Volcán Chiles, volver otra vez Aquí a tus tierras A tus aguas, tus senderos Tus rocas, tus volcanes Fue un placer otra vez recorrer Todo Todo el volcán Chiles Fue un placer estar allá en la cima, en lo más alto A más de 4.600, 700 metros sobre el nivel del mar Fue un placer Fue un placer estar aquí Pie del Cerro Negro Esta hermosa laguna Hasta la próxima Te extrañaré mucho Acabo de encontrar una llama Venga llama Hermosa La hermosa llama Bueno, te dejo esta llama para que me llames O sea, llama, llamas Esta es la llama que tiene, que tiene sabor Estos paisajes Con la llama incluida Y aquí nos hemos encontrado Otras llamas Y al fondo hay muchas más Llamas tan gordas Próximamente Cerro Negro Hermoso Para que visualicemos El volcán Chiles desde el Cerro Negro Súper hermoso Súper hermoso Son, ¿verdad? Dejame ver esta ¿Se te hagan? ¿Se te hagan? ¿¡José! ¿Se te hagan? No Sí No No ¿Se te hagan? No 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 ¿Se hagan? y nos llegamos a las aguas termales aquí en el cabildo de chiles tufiño ecuador parte de colombia bueno nos vamos a meter a estas termal a disfrutar de las agüitas calientes y en la parte de colombia cerca tufiño si me gusta águilas como águila las aguitas calientes ¿quién sir? no lo refera si ya ya vencer por favor no vamos como estamos como están conejas termales Es que clávalo, clávalo. Vamos, que se tire. Bueno, estamos desde las termales del Cabildo de Chiles, aquí. Límites de Ecuador con Colombia. Muy, muy, muy chévere. No es tan chévere el sitio, pero las aguitas son muy calientes, muy chéveres. Bueno, ahora sí nos vamos para nuestra querida Ciudad de Pasto. Hola, ¿cómo vamos? Te lo perdiste. Aquí en las aguas, servales. ¿No te dejes venir? Cabildo de Chiles, excelente. Yo te dejes. Vamos, chile. ¡Song! No, querida. Hey, 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 suede, suede, suede. Hey, 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 súbete, súbete